Te quiero Contigo soy tan feliz Que siento que me muero Cuando estoy sin ti Tu amor me ha devuelto la alegría Vivo en una fantasía Desde que te conocí Yo por ti sería capaz De lo que no he imaginado Tanto es lo que te amo Tanto es lo que te amo vida mía Con tu amor Ya me sobra todo el mundo Ruego a Dios Que estemos siempre juntos Porque te quiero Pa' que nada en esta vida Pa' que al aire que respira Pa' que el sol que me ilumine Porque te quiero Pa' que nada en esta vida Pa' que al aire que respira Pa' que el sol que me ilumine Te amo Como ama la tierra al sol Como ama la tierra al sol Y eres todo mi universo Mi fuerza del corazón Te amo Te amo Como ama la tierra al sol Y eres todo mi amor Pa' que el sol que me ilumine 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 De la tierra al sol